Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy les quiero compartir un estudio publicado en el año 2019, en la revista Moleculas, que lleva el siguiente título, Propiedades Antibacterianas del Propóleo. Un saludo y agradecimiento a los autores Isabella Percibilek y Tomás Karpinski. La referencia al estudio lo van a encontrar debajo en la descripción del vídeo. Antes que nada quiero aclarar que el contenido proporcionado en este canal de YouTube tiene fines educativos e informativos únicamente. No debe considerarse como asesoramiento médico o profesional. Si tienes alguna preocupación o pregunta sobre tu salud, te recomendamos que consultes a un médico o profesional de la salud calificado. Sin más dilación, comenzamos. Los investigadores continúan descubriendo todas las propiedades del propóleo, esto es debido a su compleja composición y al amplio espectro de actividades asociadas. El objetivo del estudio, que en el día de hoy les acerco, es realizar una revisión de los reportes científicos relacionados a la actividad antibacteriana de esta sustancia. Se analizaron datos de más de 600 cepas bacterianas en diferentes publicaciones. Se observó mayor actividad en contra de bacterias gran positivas. Se observó diferencias en la actividad en relación a la región geográfica de donde se obtenía el propóleo. ¿Qué es el propóleo? El propóleo es una mezcla de sustancias utilizadas por las abejas para defender la colmena. Esta protección consiste en llenar cavidades en las paredes de la colmena y también en momificar invasores para prevenir que estos se pudran o descompongan. Las abejas recolectan resinas y exudados de brotes, y de otras partes de las plantas, éstas se mezclan con su propia enzima salivales y con cera para crear el propóleo. La diferencia que existe entre las especies vegetales en diferentes regiones y continentes hacen que la composición no sea siempre la misma. A pesar de que la composición no es la misma, si son similares la actividad antibacteriana, antifúngica, antiviral, antiparasitaria, antiinflamatoria, antiproliferativa y antioxidante. ¿Cuál es la composición química del propóleo? La composición química del propóleo está relacionada a las resinas y a los bálsamos vegetales con lo que está producido. Se han identificado más de 300 componentes químicos en el propóleo. Las resinas de plantas componen el 50% de esta sustancia, la cera equivale a un 30% del total, el polen al 5%, y los aceites esenciales al 10%. Los polifenoles y terpenoides son considerados los componentes más activos. El grupo de fleíbanos incluyen cricina, pinocembrina, apigenina, galangina, canferol, quercetina, tectocricina, pinostrovina, entre otros. Otro grupo de compuestos son los ácidos aromáticos entre los que se incluyen al ácido ferúlico, cinámico, cafeico, benzoico, salicílico y pecumárico. Adicionalmente también se incluyen a terpenos que son los responsables de la fragancia característica. Podemos nombrar entre ellos a terpineol, alcanfor, geraniol, nerol y farnesol. Esta diversidad en su composición química le da al propóleo una ventaja adicional como agente antibacteriano, al combinar muchos ingredientes previenen la resistencia de los gérmenes. Propiedades antimicrobianas del propóleo. La actividad antibacteriana se ha considerado en dos niveles. El primero conectado con la acción directa sobre el microorganismo y el otro relacionado a la estimulación del sistema inmunológico del huésped. El propóleo aumenta la permeabilidad de la membrana celular de los microorganismos, reduce la producción de ATP y disminuye la motilidad bacteriana. Se ha observado en general que la actividad antimicrobiana del propóleo es mayor en relación con bacterias gram-positivas que con gram-negativas. Asumiendo que el propóleo y que otros productos de las abejas poseen actividad antibacteriana se pensó y observó que al combinarlos estos efectos se potenciarán. Existen publicaciones donde combinan propóleo y miel mejorando estos efectos. En este trabajo los autores concluyen que el propóleo es un producto producido por las abejas con una actividad antimicrobiana significativa. Actúa tanto en bacterias gram-positiva como también gram-negativas, aeróbicas o anaeróbicas. La actividad del propóleo depende de su composición química y esta es diferente en diferentes países. Muchas gracias por estar de aquel lado, espero que hayas disfrutado de este contenido, no olvides suscribirte al canal, presionar en la campanita de notificaciones y darle un me gusta que me ayuda y me motiva a crear y compartir más contenido. Un cordial saludo y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.